¡Muchas gracias! Deja tu mensaje ¡Oh! ¡Yes! Empieza Carlitos del Amor ¡Atención! Mensajitos Buen día, negra Yo tengo un temita con el pollera Mi pareja vivió en una casa donde la última palabra la tenía la mamá Ahora que vivimos juntos Repite el patrón del padre Pero vivo con la queja de la madre Porque su hijo nunca la va a ver Y da por sentado que yo soy la causante de esa situación Pero no, él no va por fiaca O porque vive cansado Y yo soy la que le dice Anda a ver a tu vieja No la dejes de lado Ella se queja de algo que ella creó ¡Ja, ja, ja, ja! Los amo negros polleludos Pero entonces no hay pollera No, pero también podés hacer que Invitarla a la vieja a tu casa Y decirle, porque si el otro es un pelotudo Que está cansado, que está cansado Uno en una pareja también Le da fuerza al otro para hacer aquellas cosas Que el otro no puede ni quiere En Elizabeth Digo, ¿no? En una pareja Si el chabón dice que no, es su problema No, no Para mí es su problema si no estoy en pareja Es tu suegra Ahora, si estoy en pareja No porque sea mi suegra Me la soba que sea mi suegra Por él, es la madre, boludo Tenés que hacer algo Invítala a tu casa Andá Dice, vamos a lo de tu mamá Y vamos los dos ¿Por qué lo mandás a él? Capaz encontré un modo de romper Yo qué sé Los vínculos No rompa la pelota No te gusta Romper con la madre no te gusta No, no me parece que está bien que el otro te eche la culpa De que vos estás haciendo algo Yo para salvar mi propia lugar Ah, el culo Mi lugar Ok, ok Yo tengo que cuidando mi lugar Para mostrarle a la mujer Claro Para que si no te rompen Si no te meten en un problema que es de ellos, no tuyo Ah, sí Entonces vos le decís Venga, venga Venga, tira Véngase unos días a mi casa Véngase, venga Voy a hacer ¿Qué le gusta de comer? Le voy a hacer una rica lasaña Y ahí está el marido Y le charla a la madre Se pelean entre ellos Y vos te corres Claro Los dejas peleándose Te vas a lavar los platos Y decís, bueno Viste, gordón Que se pongan al día Que se pongan al día Pero digo, una como Parte de la pareja Debes propiciar Esos encuentros Después que se arreglen ellos, mi amor Mis cuernos no son Son los de ellos Dos de mis tres cuñados Son polleras que se borraron Cuando se pusieron de novios El pelotudo de tu cuñado Te lo dije Qué te digo Y también cuando sus padres Estuvieron enfermos Arre buena gente Aparecieron hace un mes Cuando su madre Estaba por morir Para acelerar los trámites De venta de la casa de la madre Capos Saludos, genios Capos Mi familia me dice Que soy sometida De mi marido Y me dicen Que él aprovecha de mí Y se hace el boludo Parece que no puedo Comprarme mis cosas Por mi cuenta Estando en pareja Ellos no saben Ni ven lo que pasa Dentro de mi casa Voy contenta Contarle que me compré Un aire Que estoy pagando Yo sola A las cuotas Cosa que para mí Es un logro grandísimo Porque siempre tuve En la frente El cartel de incapaz Que me imagino Que no te lo habrá puesto Tu marido Sino en tu casa Y me dicen Que Vos sola Apagas el aire El al final Que paga Ay Dios Que pesados que son En tu casa Por eso digo Hay veces En que está mejor Irse de la casa De uno Todo el tiempo así Y me da bronca Que yo Al tener marido No pueda ser independiente De él Les da Ah me da bronca Dice Pero bueno Es mi lucha constante Les mando un besote Son mi compañía Todas las mañanas Alguien que no firma Quien es Pero bueno Tenés una familia Rompebolas Y bueno A veces uno De una familia Rompebolas Elige también Seguir Con la estirpe Seguir Con un marido Idem Hay dos clasificaciones La primera Es el pollero Conchita A este le encanta Estar detrás de la mujer Y que esta le diga Donde puede ir Y a donde no Y después Está el Pigeado Que es el pigeado Que es el que directamente No tiene ni voz Ni voto De por medio Hay chicos Pero no elige Ni lo que come Ni lo que viste Ni los horarios Ni la salida Y son todas controladas Por la mujer No boludo Que vida de mierda Pigeado 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 Pero usted no sabía Que se llamaba pigeado No yo tampoco Me gusta el nombre Hola chicos Les cuento que cuando éramos chicos Después de muchos años Mi vieja pudo comprar una tele Bien Obviamente blanco y negro Ella se iba a trabajar Todos los días Y por la tarde Se iba a la iglesia Quedábamos al cuidado De un tío de mi viejo Un sorete mi tío ¿Por qué? Porque cuando él estaba Se adueñaba de la tele Ay que odio Nos teníamos que fumar Todos programas de tango Política Y a lo que a él le gustaba ¿No era mi abuelo? Sí El mismo abuelo Era mi abuelo Nunca un dibujito animado Viejo de mierda Lo que los teníamos que bancar Pobrecito Viste que los pibes Que feo recuerdo Y aparte la impotencia Que tenés en esa edad Cuando no podés O sea porque el otro decide Es el dueño de todo Y vos no sos dueño de nada Y vivís en esa casa ¿Por qué no vas a ser dueño de nada? ¿Qué tenés que esperar? Ser grande Y ahora igual también La otra La contracara La contracara De que solamente Llegás a una casa Y todo el tiempo Hay dibujitos No te piso más tu casa Sabelo Vas a la casa de una amiga Y no puedes charlar Viste que vas a la casa De alguien con hijos Y los pibes están En el medio del living En el medio Donde vos estás Estás tomando mate En el balcón El pibe jugando al lado Anda a jugar a tu cuarto Mi amor No me rompa la pelota Que estoy con una amiga No me rompa los huevos Pero bueno Ahora es totalmente distinto Y el pibe decide todo ¿Qué se come? ¿A dónde? ¿Y hoy qué comemos? Mi amor Le pregunta a la boluda ¿Y hoy qué vamos a comer? ¿Qué tiene ganas? Polenta Es el nene Porque los nenes no comen Otra cosa más que polenta Fideos, arroz Sabes que fuimos al médico Al cohete No se quiso sacar la ropa Pero vos sos pelotuda Estuvimos dos horas de viaje Llegamos y no se quiso sacar la ropa Y contale cuando te tuviste Que bajar del avión Porque no quiso viajar No quiso viajar Bueno No sé Es horrible vivir en una casa Como con mi abuelo O con tu tío Pero estos padres pelotudos Que le dicen a los chicos De cuatro años Que decidan qué comer Qué vestirse Y dónde quieren jugar No, tampoco va Vamos a charlar ahora en el piso Porque Juancito quiere que... No, él quiere estar en la habitación Entonces vamos todos al cuarto Porque él quiere que estemos todos en el cuarto ¿Qué? Perdón Hola Negretes Una forma de polledurismo Es cuando ella decide Que hay que irse de la fiesta Porque el nene se golpeó Y está mal Y lo convence de ello Los quiero Dice Ana De Mar del Plata Ana Pero no entiendo Pero si el nene se acaba de golpear Y el nene está mal ¿Se tienen que ir los dos? ¿Por qué tienen que ir ella sola Llevarlo al médico? Si es que llevar al médico Bueno, no sé Ese es el problema Las salidas en pareja Yo no tuve de eso Gracias a Dios Pero las salidas de la pareja Con niños A la casa de alguien Y donde estás Que vos ves que ¿Quién se ocupa del nene? Porque hay una edad Donde el nene Tenés que ocuparte vos O uno o el otro O los dos Se ocupa el que no es Amigo personal De la fiesta Si es una amiga De una pareja amiga Mi marido es tan pollerudo Que solamente vamos A la casa de mis amigos Siempre tengo que ocupar Pero ¿Qué pasa con pareja amiga? Yo soy amiga de ella Y él es amigo de él ¿Quién se ocupa del nene? Un ratito cada uno Hacemos Se ocupa quien se ocupa siempre No, ¿sabés qué? Nadie se ocupa del nene Dejá al nene con una niñera Y andate a la casa de tus amigos Y en el pesado de tu hijo Que rompe las pelotas Toca todo Sin nenes En la reunión A mí me encanta decir eso Cuando hago una reunión Dicen No, sin nenes chicos Y cuando vos llevas El chico a casa ajena Y el chico es un bardo Bueno Eso es un temón Eso es un temón Porque ¿Qué haces? Le decís Nene Bueno, yo les digo Nene ¿Qué está tocando? Si, esto casi llegó un... Sí, 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 por supuesto Niña de amiga que le pegaba a mi televisor Le pegaba con el coso Miraba y le pegaba ¿Me estás jodiendo? Y yo digo ¿Vos vas a esperar que lo rompa? Digamos No, pero Porque te lo voy a cobrar inmediatamente No, yo le digo No, yo le digo a los chicos Che, no ¿Qué estás haciendo? Yo con mi voz de mando Le... Eh, eh, nene ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Ahí no toques No, hay que ponerle vino en la coca No, eso no hay Eso no lo hagan jamás No, por Dios Negra ola Mi hermano se convirtió en un verdadero pollera Hoy le vamos a dar el premio al mejor pollera, eh Era un macho impactante Donde las minas se le regalaban Hasta que se casó Tuvo dos hijas Y empezó a tirarse unas cañitas Hasta que mi cuñada se dio cuenta Y ella es la hermana melliza de Adolf Hitler Ah, bueno Mi amor Adolfa Eh, bueno Lo mandó al psiquiatra Y él ahora está todo el día empastillado ¿Qué? ¿Perdón? Ah, qué fuerte, chico ¿El culposo? Lo durmió Falta que le ponga la correa en el cuello Hasta lo separó de nosotras, sus hermanas Súper... Ay, qué espanto, boluda Y no pueden hablar con él cuando está despierto Despertate, flaco Qué espanto lo que me estás diciendo Es horrible la situación Feo, feo Lo apagó Lo apagó Sí, lo apagó Viste cuando vos querés estar con alguien Pero lo apagás En todo sentido estoy hablando, eh Apagar al otro Apagar, o sea Vos lo elegís por determinadas circunstancias Que son después las mismas que te rompen la pelota Ay, no sabés Es divino Porque cuenta unos chistes Y después te hartan los chistes Y lo dejas porque cuenta chistes Ya está, ya está Ya está, ya está terminada Claro, bueno Pero digo Sí, ya está No lo apagues al otro Dejalo Si no lo querés más Ay, juega al tenis Porque lo apagás No es para el resto de la vida A veces No lo apagues Hola, negro Yo tengo una teoría sobre el pollera El pollera busca una madre Una que le diga Vos podés hacer esto No hagas esto No salgas No vas a ir a jugar a la pelota Y así También hay que reconocer Que muchas mujeres Son criadas para eso Para adoptar al marido Total, total Bueno, antes era así Mandato total El marido era un hijo más Siempre digo Que la mayoría de los hombres Buscan una madre No buscan una compañera ¿La mayoría? Bueno, no te dije No, no, no Lo que pasa es que es muy difícil Para los tipos buscar un igual Hay que ver que ellos Que consideran ellos Que es igual a ellos Y a eso lo veo Con los hombres que voy conociendo Saludos Soy Albina de Zona Sur Albina Albina Es un tema Es un tema La igualdad en la pareja No hay una gran igualdad En la pareja A mí que me disculpe Pero tiene que haber igualdad Y tiene que haber pareja Tiene que haber un par No tiene que haber una igualdad Porque igual iguales no somos Gracias a Dios Claro Pero tiene que haber una Tiene que ir a la par Yo siempre repito la frase Elegite a alguien Que tenga el agujero en otro lado Así cuando te abrazas Se tapan Eso es buenísimo No, pero eso es otra cosa Eso es el castre Que tenga la carencia en otro lado Que le falte lo que vos tenés Entonces vos llenas Lo que el otro no tiene Pero el problema es cuando Siempre vos llenas lo mismo Y el otro no llena nada Y siguen con el mismo agujero Claro Porque eso es como Se van cambiando Porque si no es Ah no, él no tiene tal cosa Yo la tengo listo Y para siempre No, no Uno va cambiando Como habrás besado Para siempre es mucho Para siempre es mucho Hola chicos ¿Cómo andan? Este muchacho vive en una cáscara de huevo Creció adentro de una cáscara de huevo Intocables Si alguien les decía algo Podían hacerle juicio a quien fuera Para que se callara la boca Viven del pueblo de Inglaterra Este chico no sabe Ni convivir con el exterior No te pongas así Ni salir a laburar Ni saber lo que es No tienen que salir a laburar mamá Tener problemas matrimoniales Porque se los arreglaba la reina O el rey Y ellos decían ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Te guste o no te guste? Está re caliente Mirá ¿Por qué estás tan caliente? El pueblo inglés El pueblo inglés Yo no los conozco tanto Como para saber todo eso Dame más No, no me des Tengo No, porque me está haciendo que espere Tengo una Sería bueno una cámara En la Ya está, listo Digamos, para que Viste esta cosa De que quieren mostrar la radio Porque me imagino Que uno Lo que quieren es mostrar la radio Bueno Cámara con el operador, chicos Porque es fundamental Las señas entre uno Y la mesa ¿Querés el diario? ¿Qué? ¿Querés el diario? Querido diario No entiendo estas cámaras de mierda Que han puesto en las emisoras Parece que lo único que tienen que filmarnos Es a nosotros en primer plano Diciendo una forrada atrás de la otra Y cuando queremos actuar algo Bueno Después te sigo con este tema El tema es que hay del otro lado Productores Operadores Gente Musicalizadores Pero ellos jamás van a salir Ni se le van a ver las caras Las caras visibles Somos los pelotudos Que estamos al aire En este momento Voy a seguir en un rato diario Porque tengo los cojones al plato Adiós ¿Qué estabas haciendo? Nada No estaba haciendo nada La cámara del operador No es mala si lo es ¿Cómo anda, negrito? Es que lo podría ver así, boluda Sabría lo que me está diciendo ¿Cómo anda, negrito? Bien ¿Todo bien? Escúchame Ojo, ojo Que el pollera No solo puede llegar a ser De su mujer, esposa, compañera Hay polleras de madre Y mi madre ha hecho Mamero se llama Bastante para que yo Siga haciendo su pollera Y me casé con una Que es una empoderada Pionera Y hoy por hoy se llevan bien Pero Le sacó al nene Y hay tipos que siguen Agarrados de la pollera de la madre Mi amor Igual para mí Cuando están con la pollera de la madre Son mameros Claro La definición es mameros Otra categoría Es otra categoría El mamero es tremendo El mamero Hola, negra Hermosa Gente divina Pollera nunca Jamás, negra Bien Jamás pollera En casa es un 50 y un 50 Ella manda Y yo obedezco 50 y 50 Los quiero Abrazo grande Ay, los adoro Me encanta Negra, no puede ser que al pollera Lo críen de esa manera Yo tengo a mi hermana Claro que sí, obvio Que trata a su hijo Como si tuviera 15 Un 15 malcriado Que no se lava los calzones Básicamente Y él en realidad tiene 30 Tiene su trabajo Tiene su casa Claro, la culpa es de las mamás Y lo miro y yo digo Ay, vos te vas a enganchar Con una mina Que te diga todo lo que tenés que hacer Beso, negrita Bueno, lo que pasa es que ahí falta Digamos, si uno está criando Un hijo así Obvio que va a tener Un hijo dependiente De la mujer que tenga O del hombre que tenga Absolutamente es así Pero también En esa pareja Las que criamos solamente No somos las mamás Si no estás viuda Y si el marido existe O existe un papá También hay un padre Que tiene que poner ahí algo Y además Y tiene que cortar Bueno, no Pero pasa que si vos lo criaste así Olvidate No, no, no Si criaste un pelotudo Olvidate Porque Uno los cría Si criaste un pelotudo Olvidate El pibe ni se va a ir Ni va a hacer su vida Ni va a querer volar Va a querer volver siempre Llega un momento Que te tiene que odiar Para irse No odiarte Pero que tiene que querer Hacer O cuando son adolescentes Que nada Que te odian un poco Que es lógico Y después hay una parte Donde Nada Que vas a vivir con tu mamá Hasta los 30 años Por comodidad Obviamente que ese es El típico pollera Que difícil O sea Cri un pelotudo O sea De Carlos Paz Cri un pelotudo Hoy Vení a verla Nazarena Vélez ¿Quién más se va a estar? Tito de Matices Cantidad de gente increíble En Carlos Paz Haciendo Uy Cri un pelotudo La parte que más me gusta Es cuando el pelotudo Se divorcia Y vuelve a la casa De la madre Como el pelotudo Darío Lopilato Te mando un beso Darío Lo adoro A Darío Lopilato Hola chicos Bueno Con respecto al pollera Yo habría que hacer Un apartado Que es Como padece La familia del pollera Los cambios de humor De este dominado Este insoportable Idiota Y boludo Al extremo Porque la verdad Que después el tipo Vuelve con la minita Con su amorcito Que lo tiene manejado Pero cuando se pelea La familia padece eso Abrazo Ah bueno Porque la mina Hace así Polvo de concha Mirá Mirá lo que te traje ¿Qué? Polvo de concha Y ahora Es riquísimo ¿Viste mi amor? Que ahora te sentí Mucho mejor ¿Qué es lo que le hizo? Bueno nada Que no sabemos Qué es lo que pasó Porque como bien dice Flor Quizás hasta es una fake Esto que estamos leyendo De Meghan And Harry Bueno Meghan Markle Según los medios europeos La actriz Podría firmar el divorcio Si acepta la cláusula Donde detalla Que le corresponden 80 millones De dólares Para que pueda mantenerse Ella y sus hijos Vos querés mantenerte Con 80 millones de dólares Capaz que podés El exorbitante monto Alarmó Al rey Carlos III Al chorirrey Pues no estaría de acuerdo Con el monto Que pide la protagonista De Suits Ay la protagonista De Suits Ya le escriben También aseguraron Que pelearía Por la custodia De sus nietos ¿Por qué? Si no le gusta la buena Si no pero no ¿Por qué va a pelear Por la custodia De los nietos A Carlos III Si los pibes Son de ella Estamos todos locos Tras la baja De todos los proyectos Laborales Meghan Markle Considera regresar A la actuación Para proteger su patrimonio Mientras que evalúa Mudarse de Montecito California De acuerdo Primero lo hizo ir a Canadá Y después lo hizo ir a Estados Unidos En Suits Le rompe igual ella Si vuelve A mí me gusta que haga Suits No sé no la vi Me tenés que pagar Por todos los años cesantes Lucro cesante No pude actuar Yo dejé de trabajar mi amor No pude actuar Bueno pero también Dejaste de trabajar Porque querías De decir No no me dejaba La corona no me dejaba actuar Pero vos elegiste ¿Qué? Este muchacho Vive en una cáscara de huevo Creció adentro De una cáscara de huevo Intocables Si alguien les decía algo Podían hacerle juicio A quien fuera Lo mandaron a prender a la guerra A la guerra del desierto Nos mandan cada tanto A prender guerra Yo en guerra Me puse 10 10 en guerra Me pusieron Re bien Me saqué 10 en guerra Qué bueno Y el matar elefante ¿Cuánto? El matar elefante Mi papá Mi papá se sacó 10 también Qué bueno Están cabeza a cabeza Con el rey Juan Carlos Y con Garfunkel Qué bueno Están los tres Estaban en la terna Están en la terna Luego de haber tenido Algunos problemas Con los vecinos Tenés mala leche Mal llevada Tenés mala Mal llevada Sí Y habrían prohibido La entrada A un club privado Cercano a su casa Según el medio Los duques de Sussex Coordinan con los paparazzis Para que les puedan hacer Capturas cuando salen Del club Y esto les incomoda A los asistentes Los cuales desean privacidad Además Meghan Markle Desea regresar al cine Y la televisión Por lo que impulsaría Su carrera como actriz Esas razones Hacen que la pareja Se mude A una zona Donde pueda tener Más libertad Es que tenés una vida Ya sos quien sos Y no tenés libertad O sea Ella tenía una libertad Sí Que la podría haber usado Y no se hubiese casado Porque lamentablemente Cuando te casás con un tipo Que no tiene libertad Y que es conocido En el mundo Este chico no sabe Ni convivir con el exterior Ni salir a laburar Ni saber Adoro como todos Hablamos de todo Sin saber Sabemos todo Hablemos sin saber Chicos Bueno Estas razones hacen Que la pareja Se mude a una zona Donde puedan tener Más libertad Y pongan en venta Su mansión Por la que piden 12 millones De euros 88 millones de dólares Para vivir 12 millones de euros La casa Qué hermoso Y tenés problemas Con lo que yo Quiero bañarme Quiero bañarme En plata No me tirás Un poquitito Qué lindo Tirale polvo de concha A tu novio